a esa niña le gusta el pan y ese niño le canta el queso a esa niña le gusta el pan suave papá, sé lo tuyo yo vine aquí con Mayombe, yo vine con Entre Amigos yo vine con Víctor Roque sé lo tuyo a ver, están diciendo esas cosas aquí en vivo viene, vamos a hacerlo, viene, vamos a hacerlo, viene hoy es lunes, vamos, con ánimo pero déjetele, métele, métele Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alex y Chávez Buenas noches Puerto Rico arrancando esta semana con mucha alegría comienza tu programa favorito Puerto Rico gana y está con nosotros el más querido tu animador favorito Alex DJ estamos en vivo vamos allá vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba sube, sube, sube mucha, mucha, mucha cosa vamos a ver la merengue vaya merengue, vaya merengue no hay mundo alegre, Tamara como veinte, Tamara ahí roja señores y señores son las 7 de la noche vamos la alegría melea melea ahí está la campeona 50 mil votos obligados hola buenas noches Puerto Rico hoy la vamos a pasar súper, súper bien esta noche un montón pero un montón de premios productor ¿qué pasó? ¿qué dice el productor? ¿qué pasó, productor? ya está temprano ah los chicles mira mis amigos está pegado la llamada no va ahora va allá mismo en breve pero desde ahora vea mirando los chicles y dígame cuántos chicles hay aquí que se usted adivina dale la vuelta dale la vuelta mire, 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 mire mire ¿cuántos chicles hay? ya mismito no ahora ya mismito pero tiene la oportunidad de 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 tantiar ¿cuántos hay, Eddy? está bien fácil si adivina cuánto hay, productor 200 dólares 200 dólares buenísimo pendiente que ya me invito vengo ¿cuántos chicles hay? y también hoy si hay tiempo vamos a hacer lo de el sorteo loco muy bien usted mi amigo es bien fácil ahora hacemos la la llamada loca en el sorteo loco que es mejor para ustedes ¿por qué? porque usted se registra mira debajo de mí está el QR code esa cosita cuadrada que está ahí usted pone su teléfono en modo foto póngale como si fuera a tirar una foto ahí está y usted lo pega así mismo mira ahí y eso lo va a llevar al link del sorteo loco es completamente gratis y ya mismito o sea yo voy a hacer una llamada de las personas que están inscritas y todos los días vamos a hacer una llamada de las personas que están inscritas o sea que tienen la oportunidad de jugar con nosotros ¿qué está molestando el camarógrafo? ¿qué te está molestando el camarógrafo? pero también pueden entrar a telemundospr.com y ahí lo buscan y se inscribe y bien facilito ¿qué le pasa a Feli Contego al camarógrafo? vino gracioso del fin de semana vino gracioso ¿sí? te estuve esperando Alex yo te estuve esperando no me cambies el día yo te estuve esperando yo puse las hamburguesas todo te estuve esperando no llegó pero fíjate a los que no invitaste esos podían llegar lo que quiero hacer es vamos a comenzar a regalar 200 dólares muchachos nos vamos por 200 dólares gracias a Lotería Electrónica dímelo J.D. ahora nuestros participantes tienen que escoger bien y son 200 en juego gracias a Lotería Electrónica mira oye ve pompeate este verano con la Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares además puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume 5 dólares o más así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya para reglas y más detalles visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook juega pa' que te pegues bueno vamos a jugar por 200 dólares mira yo tengo aquí mis amigos en su casa tengo tres cajas la caja 1 que le pertenece a Reyes Reyes buenas noches buenas noches ¿cómo está usted? ¿todo bien? todo bien gracias a Dios ¿de qué pueblo es Reyes? de Tua Baja ¿de Tua Baja? muy bien qué bueno que está con nosotros Reyes esa es tu caja te voy a explicar ahora cómo funciona y por aquí tengo a Neftalí Neftalí ¿cómo estás? bien Neftalí ¿tú eres de qué pueblo? Aguadilla de Aguadilla y tú trabajas acá y ves allá ¿cómo es la cosa? las dos cosas ¿ah? las dos cosas las dos cosas muy bien bueno Neftalí la caja 2 es tu caja y por aquí tengo a Gloria Gloria pégate ahí buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿de qué pueblo eres? de San Juan de San Juan Gloria la caja número 3 esta caja es tuya ¿está bien? ok mira lo que vamos a hacer dentro de las tres cajas hay una una sola que tiene una ficha color roja al final el que tenga la caja con la ficha roja gracias a lotería electrónica se va a llevar 200 dólares muy bien vamos a comenzar a jugar entonces yo tengo aquí las tarjetitas con nuestro modelo ese gran modelo Tatín ahí está Tatín ahí está Tatín oye Tatín está combinado con su deli la vueltita la vueltita Tatín la vueltita ahí está me gustan los tenis Tatín oye los tenis son nuevos los tenis son nuevos sufran de más payasos mira Reyes yo tengo las tarjetas de de las diferentes que tiene lotería mira como lotería lotería de Puerto Rico instantáneo Powerball Lotto Plus los pegados pega 3 pega 4 dime con qué tarjeta tú quieres empezar a jugar no le escucho acá ¿cuál? con los pegas los numeritos 2, 3, 4 2, 3, 4 pega 2, pega 3 y pega 4 ok Reyes comenzamos a jugar buena suerte a todos dice por ahí cambia la caja con una de la mesa si no hay tómala de un participante cambia la caja con una de la mesa sí pero la puedes cambiar mi amor tú puedes cambiar Reyes la tuya o por la 2 o por la 3 ¿cuál tú quieres cambiar? la 3 ¿quién quiere la 3? la 2 se creó la riña con Gloria por la 2 o por la 3 por la 3 muy bien se llevó la de Gloria te quitó la tuya Gloria ay 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 Neftalí la verde la verde lotería de Puerto Rico te dice Neftalí dale la caja al de tu derecha si no tienes tómala de un participante pero como tienes dale la caja al de tu derecha te quedaste sin caja baja ah Neftalí te quedaste sin caja ah Gloria ¿qué tarjeta tú quieres mi amor? tengo la loto powerball instantáneo lotería electrónica powerball powerball ¿te gusta el powerball? dale la caja o dale tu caja al participante al participante que mejor te caiga ahora tu caja tú la tienes que donar ¿pero cómo va a ser a Neftalí o a Reyes ¿pero cómo le va a regalar su caja? a Neftalí bendito que no tiene nada Neftalí no tiene nada ahora por lo menos tiene algo oye Neftalí viste como es Gloria dijo a él porque no tiene ninguna tiene un buen corazón Gloria un buen corazón Gloria Reyes te toca a ti mi amor la loto la loto ahí está vamos a ver vamos Reyes vamos Reyes cambia la caja con alguien cambia la caja con alguien si puedes escoger cuál tú quieres cambiar la 2 o la 3 la 3 vamos a cambiarla ¿se la devolvió? ahí está esa fue la que le quitaste a la señora bendito ahora se quedó con la 1 y la 2 va Neftalí Neftalí ¿cuál quieres? ¿para instantáneo o lotería electrónica? instantáneo instantáneo dice cambia la caja con alguien si no tiene ninguna tómala de un participante vuelves a cambiar la caja ahora fue ahora tú tienes la 3 ¿cuál tú quieres? ¿cambiar la 3 por la 2 o por la 1? por la 2 por la 2 ¡ah! ¡qué diada de él! llegó a su mesa nuevamente la de él y obviamente lotería electrónica Gloria quítale la caja a alguien ¿cómo? ahora fue ¡ah! a que se la quita a él a que se la quita a él bueno Gloria tienes dos opciones o dejar a Neftalí sin caja o quitarle unas reyes una de esas dos ahora es Gloria piensa en cuál estará Gloria ¿cuál estará? tu decisión Gloria es la tuya la de los números de ella son la 3 y la 1 y la de Neftalí en la 2 mira Neftalí como la mira ¡no! ¡no! con pena con pena con pena la mía la número 1 ¡la 1! ¡reyes! ¡que chévere! no se quedó da no se quedó da ahora muchachos el que tenga la ficha roja adentro gracias a lotería electrónica se va a llevar 200 dólares vamos a comenzar vamos a comenzar con la caja 1 que está aquí la caja 1 Gloria Gloria si está la roja aquí te llevaste 200 dólares ¡ay Gloria! ¡ay Gloria! ¡ay! 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 buscando la ficha roja ¡ay! ¡no! ¡ay! ¿están vivos Néstalí y Reyes? eso significa o Néstalí tiene la ficha roja y se gana 200 dólares o Reyes tiene la ficha roja voy a abrir bueno tengo que abrir una a la vez ¡qué nervioso! que es esta la ficha 2 Néstalí si sale la roja aquí te llevaste los 200 dólares pero si no significa que Reyes así calladita como la vez se llevó los chavos ¡ahora pues! 200 mi amigo Néstalí 3 2 1 ¡sí! 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 Néstalí se acaba de llevar los 200 dólares muchas felicidades Néstalí gracias lotería electrónica ¡wow! 200 dólares felicidades Reyes gracias por haber participado y Gloria muchas felicidades gracias de parte de lotería electrónica ¿qué pasó productor? ¿qué pasó productor? no quiero esperar hasta el fin del programa para regalar la compra ¿cómo? aquí está en serio vamos a hacer el carrito ahí va mira es que la compra del carrito está ready está preparada mira gracias a nuestra buena gente de Selectos mira mira toda la compra que tiene nuestra buena gente de Selectos oye escucha bien a pesar del distanciamiento social podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia nuestros adultos mayores se parte de esta iniciativa y abraza y alimenta tú también Alex es bien fácil todo el que quiera ayudar tiene que entrar ahora para donar en antrocket.com diagonal product diagonal abraza y alimenta o si prefieren nuestros amigos pueden utilizar la cámara de fotos del celular y acceder mediante el QR code que está en pantalla ahí está el QR code va a salir ahora mismito y ahí puedes donar gracias a nuestra buena gente de Supermercados Selectos mira tengo por vía Zoom a Verónica Verónica buenas noches buenas noches ¿cómo estás mi amor? todo bien gracias a Dios ¿tú tienes ahí un tú tienes un gestal? un gestal presentame presentame a tu familia Verónica aquí tengo a Adriana Adriana yo a Adriani Loreli son mis tres niñas a mi tía Gloria y a mi tía Anita Anita ¿cómo estás mi amor? bien bien ¿de qué pueblo son Verónica? soy de Manatito ahora mismo estoy en Hayuya con mi familia estás en Hayuya en Hayuya mira escucha ahí el coqui el coqui de Hayuya escucha en el coqui ahí está el coqui bueno Verónica yo tengo el carrito de compra a mí me encantaría que tú te lleves esta compra para Hayuya 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 es bien bonito y la gente de Hayuya preciosa es otra cosa buen café allá arriba es humilde sencilla super mira Verónica ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti mi amor? Finito Finito ahí está pegado Finito 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 está ready oye te quiero felicitar Finito te quiero felicitar todos los días tempranito en la mañana Finito yo salgo y cuando vengo él llega de caminar está está caminando está metiendo está metiendo y todos los días lo veo llega mira llega ahí sudado llega sudado llega ahí con la camisa así que Finito todos los días eso es muy bien te felicito muy bien bueno mi amor Verónica está como Jaycee Jaycee camina por las noches Jaycee camina por las noches bueno Finito Verónica ese silencio no me convenció Verónica se quiere llevar la compra para Hayuya Finito a la cuenta de tres a la una a las dos Finito y a las tres llévate la compra en selectos ahí va va bien va bien ay 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 no Verónica gracias por haber participado mi amor vamos mira productor Finito está caminando en serio está entregado y me alegro mucho que Finito esté ahí haciendo ejercicio yo yo creo que ya empiezo yo mismo estamos vivos ¿qué pasó? hay que hacer los chicles el productor hace de todo señores y señores estamos listos ¿cuántos chicles hay por 200 dólares? ¿cuántos chicles hay por 200 dólares? ya ahora mismo estamos listos ponme ahí el número de teléfono de los chicles vamos a ver 641-2178 641-2178 hoy está fácil hoy está fácil vamos a ver cuántos hay la señora está contando está contando a la señora en la casa vamos allá ok buenas noches ok paramos acá todos para escucharla a la chica buenas noches mi amiga ¿cuál es su nombre? Abigail ¿Abigail ¿el de qué pueblo? de Lajas de Lajas Abigail por 200 dólares mira que le dé vuelta a Alex que le dé vuelta le voy a dar vueltita ahí Abigail por 200 dólares ¿cuántos chicles hay aquí mi amor? dime para que te lo lleves rápido están aquí ¿cuántos hay? Abigail ¿Abigail ¿cuántos chicles hay? ¿cuántos chicles hay? 70 70 70 buen número no hay más de 70 más de 70 próxima llamada hay más de 70 hello buenas noches buenas noches hello buenas noches buena noche ¿qué me habla? Hassan ¿quién? Hassan hello Hassan sí Hassan Hassan ¿de qué pueblo? de loica Hassan hay más de 70 chicles ¿cuántos hay aquí Hassan para que te lleve los 200 dólares? ¿cuántos chicles hay? 85 buen número 85 se fueron son 200 hoy ¿qué viste Alex? no hay menos de 85 y más de 70 se cerró el círculo estamos ahí al lado 15 números hay ahí 641-21-21-78 yo voy a seguir con esto ahora lo voy a dejar ahí pero vuelvo con otra llamada pero recuerden hay más de 70 chicles y menos de 85 lo que hay son 15 15 chicles de 70 85 hay 15 eso se va pendiente todas las llamadas vengo ya mismo pero ahora ¿qué dice finito Jadie? el cemento más pegado y son 200 dólares en juego gracias a nuestros buenos amigos de DirecTV el mejor entretenimiento para tu hogar DirecTV bueno yo tengo aquí como se llama la película si usted sabe como se llama la película le vamos a regalar 200 dólares mira mi gente como nos gusta sentirnos en buena compañía ¿verdad? la familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ves la novela la película los muñequitos las noticias y cuando nos ves en Puerto Rico gana con DirecTV siempre te vas a sentir acompañado porque además del mejor entretenimiento te ofrecen una gran oferta y es que al suscribirte a HBO escucha bien al suscribirte a HBO te llevas HBO Max libre de costo si yo fuera tuya María ahora mismo al 787 620 5220 para aprovechar las ofertas que se ajustan a ti y la buena compañía de DirecTV vamos llama hoy 620 5220 620 5220 bueno tengo que dice finito y tengo volví a Zoom a Daniel Daniel buenas noches Daniel ¿cómo estás? tarde bien Daniel que prende el micrófono por favor Daniel prende el micrófono Daniel ¿cómo estás? todo bien ¿de qué pueblo son? de Barranquitas ah de Barranquitas que bueno que está llamando mucha de los pueblos de la isla que bueno Daniel preséntame ahí ¿con quién estás ahí? ¿con tu familia? sí está Karinel Kevin Daniel Kevin y tu esposa está por ahí muy bien Daniel entre todos pueden ayudar ¿está bien? ¿cómo se llama la película y tenemos ese gran mismo finito adelante finito ya ¿cómo se llama la película? qué nervioso Daniel por 200 dólares ¿cómo se llama la película? ¿cómo se llama? Monster 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 escuché aquí que es Mary Popp no como que es Mary Popp dame un lado dame un lado te doy un lado ok te voy a vender la primera pista en 20 dólares ¿está bien? sí, sí en 20 en 20 pesos es más subese la 30 ¿cómo? sí, sí 30 dólares ok dale dale esa pista coño dale esa pista y te voy a dar una pista tú te vas a dar una pista de aula mira esta película Daniel esta película es de animación y comedia y te voy a dar el último el último hola para que me diga ¿está bien Daniel? Daniel mira mira este gran esto brazo finito 3 2 1 anda ¡uy! Monster Inc ¿está seguro que es Monster Inc? sí ¿en cuánto tú le vendiste la pista a uno? en 20 pesos en 20 ¿verdad? es por 180 entonces 180 ¿quién lo dijo? pero ya yo le dije desde la primera dice producción pues de la primera pues si estamos Terine aquí te voy a dar 200 ¿está bien? ay Dios mío si estamos Terine aquí te voy a dar los 200 si no seguimos con la otra pista qué nervios 3 2 1 ¡sí! Daniel te llevaste lo completo los 200 dólares vamos a una pausa esto es Puerto Rico gana vamos arriba no le pude quitar los 20 pesos chichos 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 chichos